¿Quieres saber cuáles son mis 10 grabados favoritos de la serie de los caprichos de Goya? Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo te voy a hablar de los 10 grabados que he elegido de entre los 80 que hizo Goya de su serie de los caprichos, porque además te digo que para mí ha sido dificilísimo porque después de mucho desechar me quedé con 27, de esos 27 que te lo voy a dejar aquí en la cajita de descripción al final me he decidido por 10, te voy a explicar por qué, te voy a contar todos sus secretos de dónde le vienen las ideas a Goya para hacer estos grabados y si quieres saber más te digo que hice un vídeo sobre los caprichos de Goya que te lo dejaré por aquí y en la cajita de descripción y ahora sí te voy a contar mis 10 favoritos Número 1 Este grabado es el número 19 de la serie y se titula Todos caerán a mí me encanta porque hay dos planos, uno terrenal y otro celestial bueno, celestial o diría yo, el mundo de las ideas y en ese mundo imaginario, que está unido con el real por supuesto aparecen personajes como las arpías e incluso recuerda un poco a las obras del Bosco porque tú sabes que Goya conocía muy bien la obra del Bosco le encantaba porque estaba en las colecciones reales y creo que eso le tuvo que influir un poco para hacer este tipo de grabado lo que vemos arriba del todo, como ya he dicho, es una arpía que esto ya lo expliqué en otro vídeo que hice sobre los bestiarios medievales son unos seres que tienen cabeza y torso de mujer pero cuerpo de ave simboliza un poco a la mala mujer supuestamente estos grabados tienen su explicación oficial por una parte hay unos breves escritos de Goya lo que pasa es que no dicen mucho pues claro, él no se quería coger los dedos y también existen los escritos de Ayala yo te voy a hablar un poco de los dos y además de mis propias conclusiones esto que ves aquí no es otra cosa que una crítica a la prostitución de la época porque claro, por una parte tú ves al reclamo que es esa arpía bella que está subida en unas ramas secas y que todos los aves ruchos van hacia ella que por cierto, uno de ellos es un autorretrato de Goya o sea, que esto además de ser una crítica social y moralizante es una autocrítica pues como te he dicho, todas esas aves van hacia esa prostituta pero ¿qué pasa? que debajo a esas mismas aves las despluman y no solo las despluman sino que también le meten un palo por el culo o sea, esto es una manera de señalar a estos señores que iban a prostíbulos además de que hay una señora mayor con gesto suplicante así como diciendo bajad, bajad que os vais a enterar uno de los pájaros es un oficial con sombrero de punta y un sable y el otro es un monje que hace una especie de reverencia o sea, fíjate tú la crítica social que es esto en el escrito de Ayala llega a decir lo siguiente toda especie de abechuchos militares, paisanos y frailes se volotean alrededor de una dama medio gallina caen, las mozas los hacen vomitar y les sacan las tripas y ¿dónde puede estar la inspiración de esta estampa? o sea, ¿dónde podría haber mirado Goya para imaginarse esto? pues en otro grabado de 1596 titulado El árbol de las mujeres de Johann Theodor de Bray mira, aquí lo tiene en cierto modo tiene algo que ver, ¿no? 2. Ya van desplumados este es el número 20 de la serie y es el consecutivo al anterior tiene que ver con el anterior porque los tres primeros tengo que decir que va uno detrás de otro cuentan la misma historia me gusta mucho este grabado porque es una prueba total de creatividad la misma cosa se puede decir de manera distinta aquí vemos como las prostitutas escoba en mano van dándole escobazo a estos seres ya que están desplumados y hay muchos detalles por ejemplo, en la parte superior vemos como una de esas aves está copulando con otras pero claro, ¿quién es ese ave? pues sería uno de los que iba al prostíbulo y que van a acabar como los que están ahí debajo medio cojos, apaleados, sin dinero y en definitiva, completamente humillados detrás de las dos prostitutas hay dos seres que no sabemos si son dos viejas alcahuetas o bien dos frailes, que es lo que parecen o duendes porque te tengo que decir una cosa en aquella época lo que se llamaban duendes realmente eran los frailes y claro, Goya realiza esta crítica dibujando muchos duendes deformes que cogen cosas que no son suyas que están en sitios como en los prostíbulos y es que ella hace estas críticas de manera muy sutil el estudio preparatorio para hacer este grabado era algo más complejo porque tenía una ventana de fondo muchos más abejarrucos y además algo muy importante está invertido pero bueno, en esencia es lo mismo 3. ¿Cuál la descañonan? este número 21 y es la continuación de los dos anteriores pero ¿qué vemos aquí? pues una muestra de que donde las dan las toman en este caso la desplumada es la prostituta ¿y quién la despluma? pues la justicia aquí vemos al trío calavera que estos son los tres alguaciles o alcaldes que cogen a la prostituta y literalmente con estas cabezas que no sabemos si son perros, gatos, leones bueno, en definitiva son fieras pues prácticamente se la están comiendo esta arpía tiene una cara de terror brutal y aunque en un principio el estudio preparatorio para hacer este grabado tenía una ventana de fondo y así Goya diría, no, 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 yo esto lo voy a simplificar porque quiero que se entienda muy bien así que de fondo nada, un plano la composición es triangular y sin embargo tiene muchísimo movimiento porque fíjate en las cabezas cómo podemos seguir ese sentido serpenteante uniendo todos y cada uno de los rostros vamos, que los juegos compositivos que hay en todos, en todos los caprichos de Goya son espectaculares son dignos de estudio 4. Se quebró el cántaro este número 25 y es una de las estampas que más me gustan primero porque es una imagen muy cotidiana que todo el mundo puede entender aquí vemos a una madre que coja al niño le baja el pantalón y le va a meter un zapatazo en el culo que bueno y por qué porque la propia estampa te lo dice ha roto el cántaro que seguramente a la madre le había encargado que fuese a llenarlo de agua y esta estampa ya digo me encanta no solo por eso sino porque tiene cosas escondidas por ejemplo la madre está cogiendo la zapatilla pero la coge de esta manera si pudiésemos borrar esa zapatilla los dedos los tendría así y qué simboliza esto esto simboliza a Dios es la imagen del pantocrator es decir que quién le pega al niño la madre o la justicia divina también me gusta mucho de la composición la espacialidad porque vemos esos dos tendederos con los cuales te introduce en la obra también vemos que tanto el cántaro como la piedra de lavar salen del encuadre y eso hace que el espacio se expanda vemos que está en un sitio abierto pero cuál es la crítica de esta estampa pues la crítica es muy sencilla que a los niños no se le tiene que castigar de esta manera por tonterías porque lo más importante de todo es la educación si tú educas con violencia lo que vas a recibir es violencia de hecho los cuadros anteriores que tiene Goya de niños los pone jugando o si son niños de la nobleza pues los pone pues chica pues muy tiesos muy bien vestiditos pues como tenían que ser los niños de la nobleza serios 5 ya tiene el asiento y este es el grabado número 26 a mí este grabado particularmente me gusta mucho porque lo veo muy contemporáneo esto no es otra cosa que sentar a la cabeza en cierto modo pero claro es una burla porque aquí aparecen estas señoras de vida un poco alegre o como dicen algunos escritos también podían ser prostitutas pero ¿qué es lo que hacen? pues que en cierto modo se asientan pero detrás hay dos señores que se ríen de ellas ¿y por qué se ríen? porque la parte de arriba sí la tienen cubierta pero no llevan nada debajo en este grabado como en muchos otros a mí me gusta como Goya trabaja con la luz fíjate que las dos partes más iluminadas son las caras de ellas que están como muy contentas muy alegres sin embargo la crítica la burla viene de detrás y ellos no están tan iluminados a veces te critican a tus espaldas y tú ni siquiera lo sabes como dije al principio me gusta mucho esta estampa porque en el llamado arte contemporáneo hay muchos performers como por ejemplo Esther Ferrer que no hace otra cosa que ponerse cosas en la cabeza pero es que se pone cosas en la cabeza una y otra vez cualquier cosa y claro ella pues dice esto es una performance esto es arte esto es amparte me parece a mí que es pero bueno número 6 ni más ni menos este es el grabado número 41 y lo tenía que poner porque claro es un mono que está pintando a un burro es una crítica hacia los artistas de la época y creo que de nuevo una autocrítica porque si te fijas bien el burro que tiene la cabeza iluminada le pide al mono que lo pinte pero sin las orejas y además con una gola y no solo con una gola también con una peluca para que parezca lo que no es y claro ahí está el mono el artista el monkey que coge el pincel y hace lo que el señor le dice pero te tengo que decir que este grabado también forma parte de una serie de otros grabados en los cuales hace una crítica similar poniendo a las personas como burro como animales como loros y tengo que decirte que aunque esto pueda parecer algo muy original esto se ha hecho siempre también y vemos antecedentes por ejemplo en las estampas de André Basset en las cuales hay hombres que se suben encima de lomos de otros hombres o mujeres que se suben a lomos de otras mujeres la inspiración para hacer estos grabados también vienen de un pintor que a mí personalmente me interesa mucho que es David Teniers y tiene un cuadro que es el monopintor de 1660 y que si no conoces su obra pues te invito a que lo investigues porque la verdad es que son muy divertidas siglo XVII XVII El sueño de la razón produce monstruos este es grabado número 43 aunque iba a ser el primero de toda la serie el que la iba a encabezar y es uno de mis favoritos porque además yo hice una interpretación de este grabado en mi libro El arte no tiene talento revolución en parte y precisamente lo que dibujé fue a Goya o a un artista al cual aparecen unos abejarrucos al fondo pero que tiene la cabeza de Nietzsche y ponía El sueño de la razón produce Nietzsche que lo se ha hecho en el fondo ahora ¿no? ¿Y qué quiere decir este grabado? Pues muchas cosas tiene múltiples interpretaciones puede ser por ejemplo que el artista vive en su propio mundo de fantasía o que cuando se abandona el mundo de la razón aparecen esos miedos esos monstruos esos seres grotescos aunque también te digo que uno de esos monstruos es un búho y el búho es símbolo de sabiduría otra cosa muy curiosa de este grabado es que en el dibujo preparatorio uno de esos monstruos gigantes era el propio Goya y de nuevo aquí tenemos una autocrítica también hay un caballo y el caballo a mí me recuerda un poco al caballo de Fusili este de la pesadilla y yo creo que en cierto modo esto no era otra cosa que un espejo en el que se veía Goya y decía es que si pierdo la razón si en aquel momento que se estaba quedando sordo y un poco ciego como estaba ya casi no se podía mover estaba enfermo ahí ¿qué le va a producir todo eso? Pues que vea el mundo como una pesadilla a mí me interesa mucho saber cuál es tu interpretación de cada uno de los grabados pero sobre todo uy está lloviendo ¿qué ha pasado aquí? no da igual este sonido mola a mí me gustaría saber cuál es tu interpretación de cada uno de estos grabados pero sobre todo de este porque claro tú que ves aquí el mundo interior del artista que se expande hacia afuera los miedos que tenemos dentro en fin muchas cosas pero también te digo que para mí esto está inspirado en la muerte de Marat que es un cuadro de David de 1793 y ya sabes tú que estos grabados se publicaron en 1799 y claro la composición pienso que es muy similar aunque el tema es completamente distinto 8 volaverum este es el número 61 y ¿qué es lo que vemos aquí? pues a una mujer que se parece mucho o no se parece mucho yo creo que es la duquesa de Alba de la época que a su vez ella parece convertida en una especie de murciélago y está volando sobre tres toreros que tiene debajo que según dicen los escritos los escritos del propio Goya dicen que tenía la cabeza llena de gas inflamable por lo cual no necesitaban volar pero claro esto es una metáfora para decir que tenía la cabeza llena de aire ya sabemos todos y todas que la duquesa de Alba de la época tenía muchos amantes además uno de esos amantes fue Goya pero lo llegó a despreciar y claro yo creo que esto sería una venganza personal porque si tú te fijas bien en la maja desnuda y la maja vestida de Goya que se sabe que era la duquesa de Alba es que la cara es la misma a mí este grabado me interesa mucho por la composición que me parece muy novedosa por la fantasía de estar volando sobre tres brujas o tres toreros realmente y aunque se decía que esto era una crítica a las brujas yo creo que no yo creo que esto es lo que parece ser número 9 miren qué graves este grabado número 66 y aquí ya es cuando Goya empieza a hacer monstruos bichos seres extraordinarios pero ¿quiénes son estos seres? él dice que son los políticos de la época y claro ¿cómo son esos políticos? pues tienen cabeza de ave rapaz tienen cuerpo de hombre pecho de lobo parece ser tiene pelo por ahí y garras de león y además está subido uno de ellos sobre una especie de hombre burro con la cabeza muy grande o sea todo muy grotesco todo muy fantasía y a mí sinceramente este grabado junto con otros que hay donde aparecen duendes seres extraordinarios así a mí me encantan me encantan él no podía poner las caras de los políticos de la época porque claro tú sabes que no solo lo censuraban es que lo podían quemar vivo y con esto llegamos al final 10 sopla este es grabado número 69 y es una crítica hacia el abuso infantil ¿qué vemos aquí? pues a una vieja una vieja bruja supuestamente que está cogiendo a un niño como si fuera un fuelle y le está haciendo este movimiento para que eche aire por el culo ¿para qué? para avivar un fuego que si te fijas bien el recipiente de ese fuego está hecho de huesos además en una esquinita aparece también otro ser que le está chupando el pene a otros niños y es que este grabado era una crítica a eso a los aquelarres a las barbaridades que se hacían con los niños en estos actos de brujería e incluso esto hoy día todavía ocurre no quiero decir que se hagan aquelarres o sí o sí pero esto de los abusos infantiles no cabe duda que todavía los hay y son muy graves y hasta aquí llega el top 10 de mis grabados favoritos de esta serie de 80 me gustaría saber cuáles son los tuyos déjamelo aquí en comentarios revienta el botón de like suscríbete y compártelo y ya sabes nos vemos muy pronto y ya sabes Gracias.